Como me gustan los ojos de esa morena No más los miro, se me re, gocija el alma Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos gusto los dos Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrecharas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de palazos Antes de verte al lado de otro querer Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrecharas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de palazos Antes de verte al lado de otro querer